Hello, my friends. ¿Cuál es el regalo más especial de toda la semana? ¿Saben cuál es? Shabbat. Pero Shabbat se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo es que es el mejor regalo? Para los que no son Shomer Shabbat, ¿qué quiere decir Shomer Shabbat? Quiere decir el que cuida Shabbat. Para empezar, primero hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida que ese día sea tan sagrado que quieres que lo único que haya es armonía, es alegría, no discutir, no pelear con nadie? Y claro que el Yetzer hará, su propósito es que tú te pelees y su propósito es que te agarres hasta de ¿por qué no te pasó el guacamole? Pero claro que no, claro que no vas a impedir a como de lugar que el Yetzer hará se salga con la suya. Entonces, claro, Shomer Shabbat es el que cuida del Shabbat, el que se preocupa que ese día no se mete el Yetzer hará, que haya armonía, que haya amor, que haya comunicación con la familia, que haya una paz, una sensación interior muy rica que no se puede expresar lo que se siente. Pero para eso hay que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja? Pues de poquito en poquito, de poquito en poquito esforzándose cada vez más para llegar al éxtasis y al placer más grande que es cuidar el Shabbat. ¡Los quiero!